¡Ay, verga! ¡Mira que! ¡Mira que! ¡No hay que ocuparse! ¡Esta es la idea! ¡Ese es el congamo encontrando oro! ¡Hola! ¡Wipo! Anda, chicos, que me he dado cuenta de algo y quiero compartirlo aquí con ustedes. Soy fanático a las piscinas. Cada vez que viajo a algún sitio, el hotel tiene que tener piscina. No sé cuántos videos ustedes han visto aquí con piscinas. Muchos videos que voy simplemente a una piscina. Tengo tantos videos con piscinas que he dicho, ¿por qué no? Vamos a volvernos unos cazapiscinas. Vamos a crear un segmento dentro del canal que tenga un motivo, una existencia, algo que yo diga, voy a la piscina no solamente a bañarme. Voy a poner toque como investigadores. Voy a la piscina no solamente a bañarme, sino a documentar eso. Hacerlo ya como un segmento de cazapiscinas por el mundo y así tener una colección de todas las piscinas. Hacer el video más interesante. Mostrar, mira, este hotel tiene la piscina adentro. La piscina está un poquito salada. La piscina está... Hacer algo más interesante que simplemente ir a la piscina y bañarme. Tengo muchos recuerdos. Soy fanático. Soy fanático. Y siento que puedo. Como yo viajo y en la mayoría de los hoteles que me quedo siempre hay piscina. Cuando viajo yo solo, siempre tiene que haber piscina. En Santo Domingo, ahora en Europa Dominicana, cada domingo salgo a una piscina distinta. Entonces, documentar todo eso. ¿Qué ustedes creen de esa idea? Vamos a hacer una prueba hoy. Un plan piloto. El cazafantasma piloto 1. Y vamos a darle. No voy a bajar con toda la... con esa cámara porque obviamente no. Voy a bajar con la DJI. Con la Osmo Action. Vamos al Mambo. Qué complicado ha sido esto, señores. Qué complicado. Es mi primera piscina. Bueno, este nuevo segmento. Y me ha dado trabajo porque ya es el último día que nos vamos de Munich. Entonces, la piscina la abren a las 8. La piscina más tarde. 8 y media la abren la piscina en este hotel. Teníamos que estar listos a las 8 y media. Así que, yo estoy ahí tratando de negociar para poder bajar. Voy a arreglar todo para cuando yo venga a cambiarme no tener que preparar nada y todo esté listo. Y nos vamos. A veces es bueno encontrar a un partner in crime. Alguien que venga a bañarse contigo y tal. Yo creo que me encontré un colombiano medio loco como yo. Son las 7 y media. Van a ser las 8. Y tenemos que estar listo a las 8 y media. Yo no tengo muchas cosas que hacer ya. Pero vamos a tratar. Miren nomás, señores. Lamentablemente no hay mucha claridad. Pero miren nomás. Esta era la puerta que estaba cerrada. Y aquí está la ducha. Pero mira como es la piscina. Es como una cueva. O sea, tú entras y ¿qué onda? Tú dejas todo aquí. Y para adentro. Oh my God. Como un túnel. Vamos a ver. Bueno, señores. Para comenzar el segmento de cazapiscina. Este es una de las piscinas más raras que yo he visto. El cazapiscina. El cazapiscina presenta. Mira. Bueno, la piscina está media fría. Mira. Está muy bacana la piscina. ¿Qué hay? ¿Y qué hay así acá? Ok, vamos a ver. Esto es como un túnel, señores. Dámelo. Es una piscina bien rara. Sí. Es lo que te digo. Mira, tiene un túnel. ¿A dónde irá este túnel? No, no. No, no, no. No, no. Bueno, no. No, no. Sí. Gracias por ver el video. 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 Bueno, señores, una de las mejores piscinas, miren eso. Siente un poquito de quemado en los ojos, ¿verdad? Un poquito. Yo creo que como... Exacto, hay mucho cloro porque está muy temprano. Esta piscina, señores, para entenderla no es tan fácil, ¿me entiendes? Por aquí tú entras, hay como un túnel aquí abajo, por aquí tú pasas, aquí, por ahí entra el sol, ahora está entrando frío porque está frío, pero por ahí entra el sol, me imagino, y el caliente. Ahí está el lobby, tú puedes venir para lo más calientito, vamos a mostrarlo otra vez para asegurarnos, probando mi Huawei Watch nuevecito en el agua de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!